Hoy es miércoles 19 de diciembre. Todavía estoy en esa emoción de la corona. ¡Ahí está! No tanto de la corona, sino más bien del compromiso, de lo bien que se siente tener el trabajo de los sueños. Es un sueño total. Entonces todavía ando que a veces me cuesta dormir. Este es mi apartamento bien chiquitito. Como lo pueden ver, aquí es donde yo sentía más paz, donde yo podía pensar todas mis cosas, donde reflexionaba bastante. Y voy a extrañar mucho este lugar. Es la segunda semana y todavía estoy así que ¡guau! Yo tenía muy pocas esperanzas porque todo el mundo me decía nunca gana una venezolana y esto es un concurso donde la mayoría de la gente que vota es centroamericana, mexicano. Y yo, bueno, es verdad. Pero Dios ha sido muy bueno conmigo. Y me ha regalado la dicha de ahora formar parte de Univision, de tener mi trabajo en Miami, así que me toca mudarme. Aquí está. Entonces me vino de por acá a terminar de organizar todo esto que está aquí. Es gracias a mi papá y a mi mamá. Me ayudaron a empacar todas las cosas de la cocina, así que ya eso por lo menos está listo. Pero bueno, el primer paso es mudarse de aquí y poner este apartamento en venta. Ni al final, yo pensé que había ganado Yaritza. Eres tú, mi cáncer. Me voy a poner a recoger esto. Mañana es 24 de diciembre, Nochebuena. Me hubiese encantado de estar con mis papás, pero tengo todavía muchas cosas que hacer aquí, por eso no pude viajar a Venezuela. Mis hermanos están allá, así que hubiésemos estado toda la familia juntos. Pero bueno, ya tendremos tiempo para disfrutar todos. ¿Cómo estás? Cuídate. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Súper bien. Feliz. Y te van a dictar, pero ven que te van a hojas que te dicten yo. Gracias. Si tú sabes que me dieron la noticia, dime. El jefe me da noticia y me dice, mira, bueno, vas a estar en Mira a quien baila, así. Y yo me emocioné tanto que él pensó que era que yo creía que iba a bailar. Y él, no, no, pero no vas a bailar, me dijo. Y yo, no, está bien. Yo sé que, pues, me imaginé que no iba a bailar. Voy a Despierta América a hacer el anuncio oficial. Voy a ser la reportera de backstage de Mira a quien baila. Yo publiqué bien temprano en mi Instagram story que voy a estar en Despierta América contándoles una notición y la gente, ya sabía yo que te ibas a casar. Ay, voy a tener que, pues, ponerme bien enfocada, voy a estudiar bastante, me voy a preparar para que todo salga bien y que la gente disfrute del show. Sí, arroba Milinet, M-I-L-Y, pero me contienes como McBellis. Es muy curioso que yo me creé ese usuario cuando, no sé, tenía como 14, 15 años. Hola, Molin. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno ver. Ay, gracias, igual. Yo recuerdo que yo, cuando creé el Instagram, yo puse Milinet, que es M-I, y mi segundo nombre, de Miss Bellinet. Pues, resulta que ahora la gente en la calle me llama como Milinet. ¿Milinet? Así me llaman. Bueno, ustedes me van a acompañar. Hoy, a todo lo que voy a hacer, va a ser mi primer ensayo, lectura de libreto, voy a hacer algo de prensa, ando en corre, corre, porque no hay mucho tiempo. Pero me tiene muy emocionada todo esto. ¡Beautiful! ¡Qué linda, mi niña! Mantén la naturalidad. Ok. No seas demasiado venezolana. Ok. Ok. Déjate pronunciar bien heces, cosas, frías, esposas. Sí, señor. Pero estás perfecta. Perfecto. Lo siento. O sea, vamos a escudir a la niña, así que, a la moda. Esto es para que vean la magia del médico. ¿Con pestañas? Sí, pestañas. Me acaban de terminarme aquí ya en pierna y cabello. Ahorita voy a mi vestuario. Y el maquillaje y el cabello me re encantó. Ahorita la determinación de la forma. Sí, sí, ahorita la reina. No, me encanta, me encanta. Voy a estar parada, además. Voy a poder bailar, me van a ver las piernas. Bueno, porque yo soy muy paciente. Yo sí, la verdad que no hay nada que me, que me, que me estrese así, no más. Yo soy súper, súper paciente. Dios mío, yo vamos a ir al aire con el programa y yo estoy con aguantan los nervios. Me van a ir a chequear al camerino que todo esté bien y ya regreso al primer show. Este es mi camerino que no se los había mostrado. Aquí atrás tengo a Audi y a Ridin. Audi me asiste. Bueno, me ha asistido durante todo el fin de semana con los ensayos y todo y Ridin mi estilista, mi estilista. Bueno, este es mi cuevita de paz que el que entre aquí tiene prohibido tener mal humor, tiene prohibido estar estresado. No, no aquí en este camerino eso no cuenta. De hecho, eso lo voy a tener en cuanto a descargar una foto, voy a imprimir una foto mía aquí que la gente alegre, alegre, siempre alegre. Aquí tengo yo mis snacks, me ponen frutita, agüita. Bienvenida, guapísima, mis pelis castellanos. ¡Adelante! Gracias, Javi, no sabes el honor y la emoción que me da de estar junto a ustedes en Mira Quién Baila All Stars hasta hace nada. Yo estaba en este mismo estudio jugándome la vida literal en nuestra belleza latina. Estamos en comerciales y ahorita me toca a mí así que estoy ¡Ale! gracias Javi, en efecto, aquí estoy con la maravillosa cantante colombiana Karol G. ¡Bienvenida, Karol! ¡C강ol! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte a mi lado Acabo de presentar a Karol G Pensé que se me iba a salir el corazón Porque es Karol G Porque es mi primer show Porque es mi primera entrevista En las pantallas de Univision Pero yo me sentí muy bien Ella fue muy receptiva Además que es preciosísimo Chicos, como ya saben Hoy estrenamos Mira quién baila All Stars Fue un placer para mí Haberlos acompañado en el backstage Ahora sí, oficialmente terminé Y ha sido un día Bueno Que pa' qué les cuento Pero Estoy muy contenta La verdad les voy a decir que Al principio estaba un poquito Preocupada Porque la persona que me hace el cabello No le dio tiempo de hacerme el cabello Y uno cuando tiene confianza con alguien Uno como que No se preocupa por eso Y con respecto a A lo que me tocaba decir Pues tuve unas entradas muy importantes Y gracias Por haber estado pendiente de todo Y bueno Esto seguimos porque fue el primer show Pero Quedan otros domingos más Vamos a cambiarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!